Leonidas Gómez, candidato al Senado, continúa con su recorrido por los diferentes municipios del departamento llevando sus propuestas a los ciudadanos. Soy diferente a los otros, porque ellos van a llegar a aprobar las recomendaciones con carácter de imposición que está haciendo la OCDE para subir la edad de las pensiones hasta 65 años para hombres y mujeres. Y además, en vez de liquidar la mesada pensionar entre los últimos 10 años, liquidarla con los últimos 20 años para que quede bien bajita, por allá medio salario mínimo. Y además, ellos van a estar de acuerdo en que el aporte de los pensionados a la salud siga siendo el 12% y no lo que estamos proponiendo que se rebaje al 4%. Estas son algunas de las propuestas que el candidato independiente tiene y en las que incluye a Barranca Bermeja. Pero la modernización de la refinería es absolutamente necesaria, no solamente para los barranqueños, sino para todo el país. Estoy proponiendo la creación de la empresa turística más grande de Colombia. Se llama Aqua Petrol. Aqua porque es una región de ciénagas, de ríos y petról porque se concentra la mayor historia y la mayor producción del petróleo de este país. Entonces, esa empresa va a empezar en La Dorada y va a terminar en Cartagena y Barranquilla. Gómez también se refirió al tema de la minería y sobre el apoyo que brindará al deporte. Cambio de uso de las tierras agrícolas por cambio de uso minero energético, como está sucediendo en Landazuri, como está sucediendo en San Vicente, en donde los campesinos están siendo desplazados por la producción de carbón y por el tenebroso fracking. Hace 15 días el candidato al Senado visitó la ciudad de Barranca Bermeja, donde pudo exponer a su militancia sus propuestas.